...que se juegan los sábados a la tarde, como siempre, todas las divisiones y me parece barro también que se utilice la cancha sintética, obviamente. A lo mejor me gustaría hasta usarla más, si querés. Pero no dos días seguidos, no tiene sentido. Perfecto, gracias. A vos. Sobre lo que preguntabas... Otra vez. Bueno, mi nombre es Laura Llobera y juego en el Club Lomas. ¿Qué pensás de la modalidad de 6 contra 6? Bueno, la modalidad de 6 contra 6 me parece buena, es una forma de innovar, igual que, opino igual que Gaby. Lo que pasa es que no estoy muy de acuerdo con el tema de las fechas de jugar dos partidos por fin de semana. Vos llegabas casi a mitad de septiembre, habiendo jugado casi el campeonato entero, no tiene sentido. Perdés jugadoras, una jugadora que se le suena un fin de semana, se perdió tres cuartos del campeonato. Es difícil, aparte, viste, los fines de semana llegás muerta, no querés ver un palo de hockey. Se te hace difícil jugar y encima nosotros jugamos los domingos, en sintético, que es donde necesitas más estado físico, si querés. A mí el de 6 contra 6 me gusta, pero me hubiese gustado que hubiese sido todo un campeonato a lo largo del año, donde los equipos van levantando el nivel, pueden llegar a jugar en su mejor nivel. Los 6 contra 6 me gustan, pero prefiero uno largo, donde la jugadora o nosotras podemos llegar a desarrollar el juego completo. Para probar también, no, ya está. Me llamo Gabriela Pando y juego en el Club Lomas. Bien, ¿qué pensás de la modalidad 6 contra 6? Me gusta, me gusta más 6 contra 6 que todo el torneo de jugar los 12. Me parece más competitivo. ¿Qué opinás de jugar 2 y 2 tienes? Jugar 2 y 2 domingos me parece una locura. Me parece que no llegas a recuperarte nunca, que necesitas más de un día para estar bien, para volver a jugar a 10 puntos y no lo llegas a hacer. Aparte, como dice todo el mundo, te lesionás, te lastimás y te perdés muchos partidos en un fin de semana. ¿De cambiar el torneo, cómo lo cambiarías? No, lo dejaría igual, nada más que cuando viaja el Junior lo pararía, pero no jugaría ahora, hoy, domingo. Jugaría cuando vuelvan los sábados. Si siempre terminamos en diciembre, porque este año no. ¿O no? ¡Bárbaro! Sí, se entiende. Bueno, genial. Gracias. 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 Gracias por ver el video.